Ediciones Pichoncito acaba de publicar Atlas del Perú, un trabajo que en 26 mapas nos presenta la riqueza cultural, geográfica, gastronómica, literaria, artística en general, pues de las 25 regiones del país. Este trabajo ha sido ilustrado por Mariana Bahamonde y ha tenido como editor a Gonzalo Segarra Mulano. Les voy a mostrar algunas páginas para que vean la dinámica. Aquí está el índice con el mapa del Perú en el que nos presenta el resumen y también aquí cómo leer y cómo usar el Atlas. El Atlas es geográfico por definición, pero en la propuesta de Pichoncito, como vemos aquí, además de la información geográfica, está también destacada en las ilustraciones la diversidad natural, cultural, geográfica. Hay también algunos personajes representativos de cada región, por ejemplo aquí en Amazonas, además por supuesto de Cuéllap, la fortaleza de Cuéllap. También algunos personajes como Toribio Rodríguez de Mendoza está en orden alfabético. Aquí en Ancash, por ejemplo, Ancash, una región muy particular, el puerto de Chimbote, Huarmay, pero también los Andes. Aquí en Ancash, la civilización chavín, cada uno con su riqueza. ¿A quiénes está dirigido este Atlas? Pues a niños, niñas de 4 a 12 años y el propósito es ir familiarizándose con cada región y su diversidad cultural. Aquí está Arequipa, por ejemplo, también región que tiene costa, Camaná, Moyendo y también la región andina y sus personajes ahí destacados. Mario Vargas Llosa, la gastronomía, el rocoto relleno, el chupe de camarones, personajes como Julio Ernesto Granda, un gran ajedrecista. El Colca, ni qué decir de una región también como Ayacucho, con María Parado de Bellido como personaje histórico, emblemático. Las iglesias, Guanta, Huamanga, Augusto Polo Campos, compositor también, Andrés Avelino Cáceres. Entonces ahí vemos la riqueza y diversidad cultural del país. Cajamarca, por ejemplo. El Callao también, con algunas figuras. Cusco, una gran región también. Así que esto es lo que ofrece Atlas del Perú. ¡Gracias! ¡Gracias!